Música Bueno que tal amigos de Poyito Jason Bienvenidos a mi canal Y de verdad muchas gracias por esos comentarios Por esos me gusta Muy contento, muy feliz de tenerlos a todos ustedes En mi canal de Poyito Jason Y que chévere parceros, de verdad Muy feliz, ya somos más de Dos mil trescientas personas en nuestro canal Y bueno la idea es seguir creciendo Aún más parceros, de verdad Gracias, gracias por estar en mi canal Y bueno chicos, nos vamos con doble mejora De más de 81 Y mejora 82 88 chicos La verdad es algo muy fácil, nos van a dar jugadores Intransferibles que no se pueden vender En el mercado, pero nos puede salir algo muy bueno Que nos puede servir a nuestra plantilla Bueno chicos, entonces Vámonos con los nombres de los jugadores Sí señores, acá tenemos todo listico Dos, cuatro objetivos Valoración, química Todo está preparadito No se necesita lealtad Ni posición chicos Solamente es comprar jugadores Y ubicarnos en la plantilla No es nada más Bueno chicos Entonces vámonos con el primer nombre Sí señores Xopani Seiscientas cincuenta monedas Vámonos con Abdoulaye Seiscientas monedas Vámonos con Zerdar Así Seiscientas cincuenta monedas Vámonos con Henry Veloso Seiscientas cincuenta monedas Henry Es un propietario Pero le pongo por ahí Que chicos Por ahí Unas seiscientas monedas No debe valer más La verdad está muy barato Está muy fácil De hacer Este desafío Vámonos con Víctor Guanyama Seiscientas cincuenta monedas Vámonos con Rodolfo Pizarro Es un propietario Le pongo Quinientas monedas No debe valer más Alejandro Romero Seiscientas monedas Vámonos con El Jero Es un propietario Pero Chicos Vale por ahí Unas seiscientas monedas No debe valer más Darwin Seiscientas cincuenta De mi patria Querida Colombia Yo si Setecientas monedas Bueno chicos Vamos a enviar esta plantilla Ya creo que nos van a dar Dos jugadores de oro especiales De más de ochenta y uno Intransferible Que no se pueden vender En el mercado Desafortunadamente Pero bueno chicos No importa Doble mejora de ochenta y uno Completado por el pollito Jason Re bien Muy bien chicos Vámonos con El siguiente Ustedes ya saben chicos Que lo pueden hacer Las veces que ustedes quieran Mejora ochenta y dos Ochenta y ocho Vámonos a ver como nos fue Con este desafío La verdad Muy fácil No se necesita Lealtad ni posición Me costó solamente Dos mil cuatrocientas Cincuenta monedas La verdad Muy fácil chicos Vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Señores Vámonos con nuestro portero Jesper Hansen Trescientas monedas De Chile Diego Valdés Trescientas monedas Vámonos con Arihan Ademi Quinientas monedas Vámonos con Este ya lo mostramos Vámonos con Hyolar Kanga Es un propietario Le pongo por ahí Unas Quinientas monedas Chicos Marcelo Sarashi Es un propietario También Me salió en algún sobre La verdad Cuesta por ahí Unas seiscientas monedas No creo que Cueste más Chicos Lucas Sufi Es un propietario También Le pongo Trescientas Quinientas monedas Max Beard Doscientas moneditas Vámonos con Calum Styles Trescientas cincuenta Monedas Vámonos con Filip Krobin Krobinovic Cuatrocientas monedas Vámonos con Rayhan Doscientas cincuenta Monedas Y el último Nuestra plantilla Ruscian Ciento cincuenta Monedas Bueno chicos Ya tenemos Los objetivos Completados Recuerden que En diez días Se termina esto Valoración Química No se Bueno Valoración La química Ya está todo listico No se necesita Lealtad Vamos a enviar Esta plantilla Ya chicos Y nos vamos A abrir los sobres Vamos a ver Que nos va a salir Muchachos Ojalá nos salga Algo muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos irá a salir Chicos Vamos a ver Vamos a abrir Estos sobres No señores No me quiero salir Vamos a ver Que nos va a salir Vamos a ver Vamos a ver Si señores Dos Dos jugadores De oro especiales De ochenta y uno O más Vamos a ver Que nos va a salir Chicos Crucen esos dedos Ojalá nos salga Algo muy bueno No sabemos Que nos irá a salir Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Creo que es pantallas Si señores Es pantallas Es un DC De Roma Nos salió Checo Media Día ochenta y cuatro Es un DC Un ritmo De sesenta Bueno Nos salió Y nos salió Pedro 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 Vamos a enviar Esto ya al club Y creo que esto Vamos a poner artículos Porque nos salió repetido Y ya Bueno Vamos a abrir el otro sobre Si señores Vamos a abrir el otro sobre Jugadores especiales De verdad De verdad chicos Muchas gracias por estar en mi canal De Pollito Jason Muy contento de tenerlos a todos ustedes Muchachos Porque ya somos Una familia muy grande Ya somos muchísimos suscriptores Y parceros De verdad Gracias Gracias por estar en mi canal De Pollito Jason Bueno chicos Vámonos con jugadores especiales Vamos Acá dice Jugador especial 82 88 No sabemos Que nos irá a salir Así que Ya lo oprimí chicos Ya lo oprimí Vamos a ver Que nos irá a salir chicos Vamos Vamos a ver Que nos va a salir Bueno Creo que son pantallas Pero Creo que no es caminante Bueno chicos Nos salió Un jugador de la semana Ben Ram Ben Ram No nos salió Yo pensé Que nos iba a salir algo mucho mejor Pero bueno chicos No importa Lo importante es que Ya tenemos los desafíos Que ya lo pueden hacer ustedes Allá en sus casas chicos La verdad Está muy fácil No se necesita lealtad Ni posición Chicos De verdad Muchas gracias Por estar en mi canal De Pollito Jason Se viene FIFA 21 Se viene Play 5 también Bueno Mejor dicho Estamos en un desorden Total Este año Porque se viene todo Mejor dicho Tenemos pandemia No Mejor dicho Chao chicos De verdad Muchas gracias Por estar en mi canal Y les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Chao Allá Muchísima suerte